Buenas tardes, presidente de colaboración, señoras y señores de vida. Buenas tardes, presidente de la banda de la temporada mundial. Yo sigo con nosotros en toda la celebración. Y quiero agradecer al espacio de señoras y señores de vida. Vamos a ver las dos, mis hermanos, que se sabe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!